Bueno... Ya yo tengo mi cuerpo entrenado. No, si él tuviese estado aquel día que la zarosa esa me hizo la vaina y nos dio la pizza, que él oye ese género de cajas que están cogiendo. ¿Y dónde cajas? No había cajas ese día. Estaba recorriendo. Ya, porque nosotros estamos impuestos a esto. Ese reguero de cajas. Oigan una, oigan una, un reguero de cajas que sonó. Cuando José Lito fue el caja donde sí, allá, cuando no estábamos comiendo la pizza. Dice Jodiqueo. Digo, bueno, lo hemos de este regao que no le dimos pizza y nosotros no íbamos a decir que no empezamos a grabar. Tenía la hambre. Sí, hay un bajo, un bajo de la cloro, sí. Sí, hay un bajo de la cloro, sí. Tomajón, agárate ahí. ¿Cuántos te dan por eso? Ahí hay 100 por eso. ¿En el techo? No, porque imagínate, tú sabes muy bien que ellos saben que son de cementerio, ¿quién se va a poner a recorrer eso? Yo relajando contigo. Pues yo, ¿cómo fue que me hicieron? Me les subo a Josélito como se les hubiera escudido. Si tú supieras que nosotros siempre hemos retado a que yo prendiera mi carro o algo, y ellos nunca lo han hecho, pero no han hecho pila de vaina aquí adentro. En este chiquito, en este, este el más chiquito. Y este no han hecho, las cosas más fuertes no las han hecho aquí. Yo iba por ahí, por ahí iba yo, yo tenía un tabaco, yo a veces le prendo tabaco y me hacen así en el oído. Y digo, ¡el diablo! Cuando yo veo, el espíritu viene subiendo así en una bola de energía entre medio del humo. Y ahí fue que en esa esquina fue que nos hablaron por el walkie talkie. En este, los otros no, los otros cementerios no. Ah, bueno, lo que te dije, de las flores, que no, que no, no, la cosa. Y en el de San Vito, que el de San Vito le es un bobo, porque esos muertos como que no quieren saber de uno. Ah, la vaina, el Martín García, Martín Pescador. Está bien, yo voy a ver si el país mío me presta la guada, lo vamos a venir a buscar. Lo vamos a echar de acá. Ya, lo echamos de acá. ¿Sabes lo que vas a hacer, Billy? Un día que tú no tengas nada que hacer, nos vamos a preparar para un viaje a las 3 de la mañana, para uno de estos, para el más grande. Para el de Moca, tratar de sobir la guachimán. El primero que se haga cogiendo, paga todo. Ese cementerio tiene que tener problemas de madrugada. No, ya que ellos saben que uno va a buscar a ellos. Oye, a ver, me apagan ellos el motor a las 6 de la tarde. Y yo patee, pobre el motor, y el motor que nada es nada. Sí, pero no así tan tarde. Tú tenés que dar a las 3 de la mañana ya. Luna, ¿a qué hora yo salí? El día de la mamá de... ¿Cómo se llama? Desde que se sacó el loto. Ella en la iglesia, la vieja, y yo teniendo que coger para allá atrás. Y estuvieron a las 10 de la noche. Y yo, baja para abajo, a mover la liga. Y sube y me dice uno, ¿Cómo se sacaste de la puta, guapo? Digo, ¿por qué? Usted no va yendo para allá a lo oscuro, usted es solo. Y yo digo, porque el motor no me va a hacer nada. El motor lo que va a hacer es protegerme a mí. De que venga. Esto era el de la casa. Ve, Billy, ahí ve. Ahí, yo estaba alzándome la pizza, como está el carro. Pero la loca Elsa, la es mía, me regaló una pizza. Y yo, para estar tranquila conmigo, se encojonó por unos comentarios que Joselito y yo hicimos acerca de algo de nosotros, vaina de nosotros los hombres. Y yo vine para acá, vinimos a Cotupú, primero a Galabaya. Y yo digo, Joselito, ¿no comemos la pizza aquí? Y yo dice, no, porque los tígeres no nos van a dejar tranquilos. Vamos para acá. Y tú ves que aquí, aquí no viene nadie, aquí no viene nadie. Ningún vecino va a venir a esta hora para acá. Ningún. Y cuando venimos aquí, estamos comiendo una pizzera en las 12 y 10 de la noche. ¿Las 12? Las 12 y 10 de la noche. Y estamos hablando, ay, qué sé yo, hablando disparate. Él con una Coca-Cola en mano y yo con otra. Muchachos, cuando se oye eso, oye, pero ni un lío, ni un lío de Rochi. Yo le dije a Joselito, ven a ver qué fue. Yo no voy a dejar de comérmelo a pizza. Cuando Joselito dice, ah, Frank, pues yo vi un maldito hombre negro parado ahí. Y desde que yo llegué, se fue, le digo, ah, bienvenido sea. Yo he dado. Sí, ¿y tú crees que yo le paro a eso? Yo no le paro a nada de eso. Y duramos más rato nosotros. Y después nos tomamos la caja. Dimos la vuelta, salimos casi como a la 1 de la mañana de aquí. Y yo no le paro a nada de eso. Yo prefiero venir para acá que está jodiendo con playa y azarada y vaina, porque esto es view para mí. Ahorita yo corto los videos, yo veo cualquier sombra rara, cualquier cosa rara, yo le saco los cortes. A les han visto la brujería que encontramos, le sacamos la brujería. Los santos que encontré, les saco los grabos también. Y esos son reels para mí. Los reels ahora mismo, mientras yo estoy aquí grabando, hay un reels que tiene 4.000, 5.000 visitas. Y yo chilling tranquilo. Eso es todo. Aquí yo quisiera dejar, porque cuando vinimos que grabamos la primera brujería, ella vio tres celajes que le pasaban, uno de este lado y dos de aquel lado. Pero qué pasa, que este cementerio es peligroso para yo dejar la cámara, porque esto es un cementerio que es solo. En la mañana fácilmente puede venir uno y llevarse la cámara. Porque, por ejemplo, yo la puedo dejar ahí. Por ahí, guarda. La puedo dejar, pero ahí no graba nada, porque ahí va a grabar el parquecito lleno de mata. Pero si yo la dejo ahí, donde está esa allí, en aquella esquina, ahí grabaría más.